Exacto, la canción que dejó mucho que hablar en este año es el baile del caballo y así que todos ustedes en casa que quieran aprender y el día de hoy demostrar sus dotes de baile muy buenos, muy perfectos, yo tengo la coreografía para ustedes así que bebita, nos ponemos a enseñarle a todas las estrellitas de una vez así que párate mi amorcito, párate mi amorcito y póngase a bailar en la hora kids con el baile No te doy Ah, no, 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 no Eh, espere, 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 espere ¿Qué? DJ Kevin, ese es el baile del caballo viejo No, no, ese es Yo quiero el nuevo DJ Kevin Ah, ese Te doy chance, vamos Esa Ahora sí, bebita, ¿qué te parece si dejamos el espacio, nos ponemos para un lado? Vamos a bajar el volumen y vamos a empezar dando unas clasicitas rapidísimas ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vengan chicas porque vamos a enseñar a bailar la canción Después la coreografía Ellas quieren lucirse, eso es lo que pasa Y vamos a invitar nada más a mi querido Alonso Y se guarda la sorpresa porque después del baile tenemos una sorpresa Así que, ¿qué vamos a hacer bebita? Empezamos A ver Suena la canción del inicio y empezamos caminando Un, dos, tres Y movemos cintura Uno, ya Miramos para allá Un, dos, tres Y cintura Para acá Un, dos, tres Y cintura Eso es lo que tenemos que hacer durante el inicio de la canción Y si no tienes cintura, mueves el cuello No hay ningún problema ¡Qué bebita! Y después empieza Primer paso mi querida Ariane Arrancamos, sí ¿Cuántos de esos hacemos? Hacemos Un, dos, tres, cuatro Repetimos, miren bien Ponchen bien Un, dos Y manos arriba Épale Vamos Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro ¿Hasta ahí lo tenemos? Sí Ya Una vez que hemos terminado de hacer ese paso Es para que vayan hoy día Claro, para que vayan a preparándose Jalamos con nuestra mano así Como si limpiáramos una parabrisa Jala Y golpea Y las chicas En el caso Tienen que hacer como que Oh Y ahora ¿Quién podrá defendernos? A ver cómo es Tres, dos, uno Va Abre Arriba Épale Jala para el otro lado Y hacemos una especie de ballet Beba Va Y contamos cuatro Un, dos, tres, cuatro Golpeamos con el pecho Un, dos, abajo Tres Abre Y cintura Y cintura Hasta ahí lo hacemos con música Ya, ya, yo sí sé Vamos con el volumen Dije Kevin Reto se eleva Mirando bien Sin duda Y dime Hasta ahí todo bien Bravo Ya Ahora sí Viene la segunda parte ¿Cómo vamos camarita? ¿Va bailando bien? Sí Está sencillo, ¿verdad? Viene la segunda parte Vamos, empezamos Un, dos, tres Viene Uno Dos Cruzamos pierna Va delante de la derecha Y luego la derecha Delante de la izquierda Empezamos Tres, dos, uno Va Un, dos, tres, cuatro, cinco Seis Repetimos Un, dos, tres, cuatro Retrocede Y como si tomáramos agua Atrás Eso es Eso es Una vez más Repetimos el comienzo Tres, dos, uno Va Está rico, tengo sed Esperen Esperen, esperen Es como una balanza, chicos A ver, como si tuvieras una balanza Eso, vamos Tres, tres, dos, uno Va Un, dos, tres, cuatro Viene Abre Cruza Abre Después Uno, dos, tres, cuatro Retrocede Tomas agua y retrocede la pierna derecha Eso es Y otra vez Uno, dos, tres Cruza la pierna derecha por la izquierda Y golpeas con el pecho Y golpeas con el pecho Un, dos, tres, cuatro Y empieza Un, dos, tres, cuatro Retrocedes Y una patada para la cámara Vamos con la segunda parte Y la primera Música Tres, dos, tres, cuatro Tres, dos, tres, cuatro 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔의 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 안전 있는 여자 너도 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해 커피 씻기도 전에 원샷 때리는 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 잠이 오면 심장이 터져버리는 선호해 잠이 오면 심장이 터져버리는 선호해 Viene la parte más difícil de la canción Ya no jalan aquí Ja, 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 ja Ya no jalan Hemos hecho la primera Viene la segunda Y ahora viene la tercera Bebita Vamos Ánimo ¿Cuál es la tercera parte? Abrimos Vamos Tres, dos, uno Miren acá Un, dos, tres, cuatro Vamos Un, dos, tres, cuatro Meneamos Retrocedemos Bebita Ya Facilísimo No puedes hacer así solamente toda la canción No Bebita Es que esto tiene sus pasos reconocidos internacionalmente Y son estos que estamos haciendo Ojo Estrellita Estos son los pasos originales Como dice Tres, dos, uno Avanza Tres, cuatro Retrocede Sacude hombro Y hey Saltas Y hey Una vez más para que lo vean Tres, dos, uno Va Hey Y al otro lado Hey Y después cintura Como balanceando Regresamos al otro lado Retrocedemos Repetimos brazos Giramos Y repetimos brazos Y esta parte no te la puedes perder Viene Miren los pies Esto es lo que tenemos que hacer Ya Y empieza Brazo derecha arriba Un Izquierda Dos A ver Vamos a hacerlo con alguien Para que yo no pueda hacerlo por el micro Ven Vamos Tres, dos, uno Va Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y eso Una vez más Tres Dos Uno Despacio Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y Tiki 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 Ya Todo Un ratito Un ratito Bebita Les está secando A todas las estrellitas La frente Tú también Aquí Yo también Bebita Yo también quiero Acá Hágame seques ¿Por qué hay señora Kelly? Ya Hay que Este es el calzón De la señora Kelly Qué cosa Dios mío Hasta ahí DJ Kevin Suéltame la música Se pasó Yo la veo Vamos Opa'n Gangnam Style Con fuerza en casa Gangnam Style Viene Y ahora sí Tres Dos Uno 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔의 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너 나 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해 커피 씻기도 전에 원샷 때리는 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 그런 선호해 Y ahora sí La parte que todos queríamos es la parte más fácil de la canción Es como si hicieras Un Dos Doble Doble Un Dos Doble Doble Le vamos a dar punta 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 Y ahora sí Como si estuviéramos teniendo las riendas Del caballo Vamos a hacer Un Dos Doble Doble Un Dos Doble Doble Y eso sería Toda la canción Ahora sí Ya me cansé Ya Vamos con la canción Y con esto nos vamos al corte Así que todo bailando en casa Vamos y ahora sí Llega con ustedes El chino Del baile del caballo ¡Arriba! Los Vamos a ロ Que V os Hey, 아름다워, 사랑스러워 그래, no Hey, 그래, 바로 너 Hey Ch ởgasp부터 ilk até Kダ Hey, na, 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 na Oppan, gangnam style Gangnam style Oppan, gangnam style ¡Suscríbete al canal!